Y es de eso de lo que vamos a hablar precisamente con nuestro próximo invitado, porque esta semana va a continuar en el Senado la tramitación del proyecto que busca este cuarto retiro de los fondos previsionales. Y durante los últimos días, algunos parlamentarios les contábamos que han expresado que van a votar en contra de la iniciativa, por lo que su aprobación estaría en duda. Está con nosotros el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, Frecia. Muy buenos días. ¿Quién? Dispuesta a empezar ya una nueva jornada. Sí, ha dicho que es incierto lo que se espera en la Cámara Alta. Primero, para que nos explique, senador, se ve en la Comisión de Constitución la que usted preside este miércoles. Y luego, ¿cuál es el trámite legislativo que se viene? La Comisión de Constitución el día de hoy y mañana va a escuchar a distintos expertos, organismos de la sociedad civil que quieren aportar en este proyecto y la idea es poder votarlo el día miércoles, salvo que tengamos alguna contingencia producto de la discusión de la ley de presupuesto, porque esta semana los comités del Senado acordaron darle prioridad a la discusión presupuestaria. Entonces, ahí iremos ajustando el calendario de forma tal de poder cumplir con el compromiso de que esto sea votado el día, a más tardar, el día 27 de octubre, en la Comisión de Constitución en general. Con posterioridad a eso, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, junto a los comités parlamentarios, tienen que fijar qué día esto se va a votar en la Sala del Senado. En lo personal le estamos pidiendo desde ya a los comités y a la presidenta que esto se pueda votar a la brevedad, ojalá en la sesión más próxima que tengamos de Sala del Senado, que esto podría ser probablemente el transcurso de la próxima semana. Perfecto, y está incierto este escenario, ya lo decíamos, y la senadora Carolina Goych ha sido bien clara en que definitivamente va a rechazarlo. ¿Cómo cree usted que se viene esta votación del cuarto retiro, que es bien distinta, por lo demás, a los retiros anteriores, senador? Bueno, sin duda sabíamos que este cuarto retiro, conseguir los votos, era bastante complejo, porque el escenario desde un primer minuto estaba bastante incierto. Varios senadores y senadoras, tanto de oposición como de gobierno, manifestaron su oposición a este tema. La semana que recién termina, nos dedicamos a tener una serie de reuniones con distintos senadores con el objeto de poder conseguir los 26 votos que se necesitan. Pero si tú me preguntas si esto se va a votar hoy día en el Senado, está absolutamente incierto el panorama. Yo espero, como aún nos quedan un par de días en la Comisión de Constitución para seguir escuchando personas antes de votar, que podamos generar un acuerdo, resolver las dudas que tienen aquellos senadores como la senadora Carolina Goych, el senador Carlos Montes, que se encuentran contrarios a esta iniciativa o en periodo de reflexión, de poder convencerlos de por qué votar a favor. Y además también poder conseguir los votos que nos faltan con senadores oficialistas. Le resuena cuando la senadora Goych habla no solamente de los efectos económicos, senador, que esto podría conllevar, sino que además dice que tampoco se podría ir mejorando el sueño de tener mejores pensiones en Chile, que es lo que se busca quizás más a largo plazo. ¿Cómo se conjugan las necesidades de las personas que necesitan este cuarto retiro y cómo esto puede ir afectando en la medida que se vayan terminando también las ayudas sociales desde el fin de año en adelante, cuando se viene un 2022 bien complejo en materia económica? Yo creo que aquí hay varias discusiones que se cruzan. La primera conviene recordar que los retiros de los fondos previsionales son ayudas de carácter extraordinario para sobrellevar un momento complejo que tiene nuestro país, como es la crisis económica de la pandemia del coronavirus. Yo creo que ningún economista hoy día puede señalar a ciencia cierta cuál es el efecto real o cuál es el resultado real de la crisis económica, especialmente al interior de las familias de clase media. Hay una segunda discusión que se cruza que tiene que ver justamente con el sistema previsional. Los retiros de los fondos previsionales no es para discutir el modelo previsional que queremos. Esa es una discusión que vendrá con posterioridad y que el próximo presidente o presidenta tendrá que abordar. Y claro, lo tercero que tú señalas, efectivamente hay una gran inquietud porque no sabemos cuáles van a ser realmente los efectos económicos que tiene la pandemia del coronavirus. No sabemos qué es lo que va a pasar, si es que va a venir una nueva ola que nos lleve a tener cuarentenas como tuvimos durante el año pasado y este año y donde claramente la situación económica del país está muy compleja. Hay mucha gente que todavía no logra recuperar su empleo y cuando se van a terminar ya las ayudas estatales, la pregunta natural que surge es, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esta contingencia? Y por eso nosotros hemos dicho, este cuarto retiro lo que permite es que la gente se pueda ordenar, le permite tener un capital para muchas personas poder realizar un emprendimiento o una pyme. ¿Y qué pasa a corto plazo, senador, con aquellas personas que se pueden quedarse en fondos previsionales por una parte y sin ayuda estatal? Ahí también hay un problema grave y que sería pronto. Es que justamente yo, en esto lo he dicho en todos los tonos, y creo que el próximo presidente o presidenta que asuma la primera magistratura no va a poder eludir la discusión de fondo del modelo previsional. Hoy día nosotros en el Congreso tenemos dos proyectos de ley que el gobierno ha anunciado con bombos y platillos que supuestamente es una reforma al sistema previsional cuando no es tal, lo que es más bien es una consolidación del modelo de AFP. Y producto de lo que ha pasado con los retiros, de lo que va a ocurrir en el futuro con las pensiones, el próximo gobierno tiene que abocarse a una reforma estructural, en serio, no solamente del modelo previsional, sino del sistema de protección social, a ver de qué forma se acompañan a los chilenos y chilenos frente a las contingencias de la vida. ¿Cómo se juega acá el liderazgo de la candidata a proboste? Yo en lo personal creo que no se juega el liderazgo de Yanna Proboste en este tema. Nosotros lo hemos dicho desde un primer minuto. A diferencia de lo que hizo el candidato de la derecha en este tema, la senadora Proboste es un par con el resto de los senadores y ella lo que tiene que ejercer es su liderazgo, su poder de convicción, pero no se centra en esto, su capacidad o no de ser mejor o peor candidata. Al contrario, ella en ningún minuto ha hecho una imposición respecto de los senadores de oposición de que se vote de tal o cual forma, de que si votan de una forma tal, no van a contar con su apoyo. Eso jamás ha estado en la discusión. Lo que hemos tenido ha sido una discusión de pares, con altura de miras, con argumentos técnicos. Entonces, yo creo que no se juega el liderazgo de la candidata nuestra en esta materia. Bien, senador. Queremos agradecerle por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Buena semana también. Muchas gracias, Fresio. Nos quedamos atentos. 7 con 5. Gracias.